Radio Mexicana, nuestras noticias presenta Radio Mexicana, nuestras noticias presenta Buenas tardes, bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 de AM. Si tienen preguntas o comentarios pueden contactarnos a los teléfonos en cabina, es el 656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. En cabina nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza. Y pues le damos las gracias al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio que da a UTECH BorderPlex para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos en cuestión de capacitaciones, talleres y cursos de tecnología. Y pues como ustedes nos escuchan cada jueves, les comento y recuerdo que UTECH BorderPlex es una organización que está formada por instituciones educativas, empresas, asociaciones civiles. Y que nos dedicamos a promover las competencias digitales en los niños y jóvenes de nuestra ciudad mediante cursos de talleres, incluso hemos realizado también exposiciones. Y con esto pues lo que pretendemos es hacer un cambio, un cambio en la transición digital, la cual pues está generando cambios importantes en nuestra región, está impactando en los empleos que en corto, mediano y largo plazo pues se van a transformar y van a requerir diferentes habilidades y capacidades en el personal. Y pues para ello debemos empezar a preparar a nuestra juventud con los programas de educación STEAM que son los que nosotros ofrecemos en la ciudad. Pues de esta manera queremos que nuestra región sea más competitiva y que se incremente la inversión y el desarrollo de nuestra región. Por eso los invito a consultar nuestra página de Facebook que es UTECH Border, en donde podrán encontrar a las instituciones que forman parte de nuestra organización, así como la oferta educativa que ellos tienen, sobre todo en este verano, en que los niños pues ya van a tener más disponibilidad para poder realizar actividades diferentes a las que realizaron en la escuela y con las que podrán ellos incrementar esas habilidades y conocimientos, sobre todo conocimientos de ciencias, de tecnología, de ingeniería, matemáticas, inclusive hasta el arte que nuestros programas contienen en cada capacitación y cada taller que nosotros ofrecemos. También nos pueden contactar en el correo electrónico en el correo electrónico en el correo electrónico en el correo electrónico y nosotros les estaremos contestando pues a la brevedad posible. Y como saben ustedes, cada jueves de cada semana, pues tenemos un tema diferente y invitados, los invitados que tenemos también ofreciendo la información que nos quieren compartir. En esta ocasión pues tenemos un invitado que es un psicólogo que tiene ya una trayectoria pues bastante amplia, es el psicólogo y maestro Miguel Cortés. Él estudió su licenciatura de psicología en la Universidad de El Paso, Texas, realizó también estudios de psicología experimental, estudió una maestría en terapia familiar sistémica en el Instituto Regional de Estudios de la Familia y en la última década se ha capacitado en terapia social en el East Side Institute de Nueva York. También utiliza la psicoterapia grupal, no diagnóstica, con un enfoque muy especial, es un enfoque comunitario. Ha trabajado con la sociedad civil AMANED por 12 años y también ha impartido clases a nivel universitario en educación y psicología. Actualmente pues es director del Centro Educativo Fred Newman, en donde utilizan la terapia social como primer espacio que practica la terapia social en México. También impulsa la iniciativa de Heterorexia, que es un trabajo de activismo que busca crear conciencia con respecto a la dislexia. Y por último, pues también forma parte de nuestro organismo de UTECH BorderFlex a través del Centro de Estudios Industria 4.0. Y pues le doy la bienvenida al profesor Miguel Cortés. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues el día de hoy nos trae un tema que llama la atención con el solo nombre, ¿verdad? Sobre nutrición digital. ¿Qué significa nutrición digital? Bueno, quiero usar una analogía porque creo que ahorita hay reacciones muy mixtas con respecto a la tecnología y la educación de los hijos. Y ahora en estos momentos de pandemia donde ya por año, casi año y medio estamos, se ha ampliado esta relación de amor y odio con respecto a la tecnología, ¿no? Por una parte es bastante sorprendente que vivamos en un mundo en donde una porción significante de la población puede seguir en educación en línea y puede, si no, continuar sus estudios de manera regular. O sea, creo que es una conversación muy importante de que este año el nivel educativo no se va, no, tal vez no es comparable a cuando es presencial, pero igual y también no se suspendieron las actividades educativas por completo. Y entonces, por una parte, pues tenemos esa bendición, por así decirlo, de la tecnología, pero por otra parte, también la angustia de pasar demasiado tiempo en una pantalla o en varias pantallas. Y entonces, pues lo que quiero compartirles el día de hoy es precisamente una visión en donde que nos ayude como a encuadrar esta conversación. Y creo que una analogía interesante es cuando pensamos acerca de la nutrición y pues es de lo que quisiera hablarles, ¿no? Así como los papás y las mamás de hoy en día nos tenemos que, una de nuestras responsabilidades es poderle dar a nuestros hijos una comida nutritiva, algo que les aporte de manera similar, los papás de hoy también necesitamos cuidar, digamos, su nutrición digital, lo que consumen en video, en videojuegos. Y también se vale, como en la comida, se vale de vez en cuando tener este, comer comida catarra, ¿sí? Es válido, ¿no? Es algo bueno para todos, ¿no? No se puede comer a la perfección todo el tiempo. Este, también es importante disfrutar. Pues de manera similar también necesitamos dar espacio para que las niñas y niños puedan disfrutar de su uso digital. Y bueno, de eso es lo que quisiera compartirles el día de hoy. Ah, muy bien. Bueno, pues para empezar quisiera saber si nos puedes comentar cuánto tiempo deben pasar los niños con un celular. ¿Cuál, qué, si hay algún cálculo, alguna estimación que recomiendes? Ok. Bueno, esta es una pregunta que me hacen muy seguido en talleres, en AMANED, donde tengo el gusto de trabajar. Muy frecuentemente ofrezco terapia a familias y hago terapia grupal. Ahí trabajamos con niños con necesidades educativas especiales, donde apoyamos ahí su proceso de aprendizaje y desarrollo. Y entonces, también como parte del trabajo, pues queremos hacer algo más holístico en donde a la par que estamos apoyando a los niños para que aprendan, intentamos también apoyar a las mamás y papás para que brinden un mejor apoyo. Y en esos talleres, pues es una pregunta muy frecuente. Así como que quisiéramos tener un número así exacto de cuántas horas debo de permitir que mi hijo o mi hija utilice la tablet, utilice el celular, utilice la televisión. De repente en línea hay diferentes números, ¿no? De repente se encuentra uno ahí por un artículo que dice que lo adecuado son dos horas, en otros dicen que cuatro, en otros dicen otra cosa. Y curiosamente, pues es parecido como a la nutrición, ¿sí? En algún momento comer aceite vegetal era algo muy sano y ahora resulta de que no es tanto. En algún momento la yema de huevo y el colesterol era lo peor y ahora ya se considera sana. Entonces, de repente es muy confuso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número? En esta plática, pues lo que quiero ofrecerles es una perspectiva que no voy a poder contestar desafortunadamente esa pregunta, porque depende de los valores de la familia, depende de cada niño y de la capacidad que tenga para un uso responsable, depende también del acceso y muchos otros factores. Entonces, yo sé que tal vez nos daría más tranquilidad tener una cifra clarísima, pero esa cifra no la tenemos. Realmente lo que creo que hace falta es más que tener un número exacto de horas. Ahora, el ser padres, el ser papás, mamás el día de hoy, pues demanda que estemos mucho más informados. Entonces, otra vez regresando a la idea de la nutrición, pues hay que estar informados para poder dar algo de valor a nuestros hijos en la nutrición. Y de manera similar, pues es con respecto al uso de los aparatos digitales. Sí, pues sí, es lo que casi siempre, ¿verdad? Esperamos. Gracias, Miguel. Ahorita vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Gracias. Gracias. Ahorita podemos continuar una charla, ¿verdad? Estamos todavía en redes sociales. Y si nos podrías explicar qué función hacen en AMANED. Claro. AMANED es una asociación de la sociedad civil, donde lo que buscamos es poder ofrecer apoyo a niños que están batallando con problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, dificultades, retos, a mí me gusta llamarlo. Y poder dar un servicio que sea de calidad y accesible a la población. Entonces, desafortunadamente ahorita no hay muchos lugares en donde haya un servicio. Faltan, falta apoyo para estos niños y niñas de nuestra ciudad. Y a veces existe el apoyo, pero el apoyo puede ser bastante caro. Entonces, buscamos la manera de que sea lo más accesible a la población en general. ¿Y a partir de qué edad atienden niños? Es principalmente esa edad en primaria. Es en donde está como el grupo principal. También trabajamos con preescolar, pero digamos la mayor parte es con primaria. Y hasta el año pasado, antes de la pandemia, estábamos ofreciendo este servicio en el parque central. Pero dado todo lo que sucedió, ahorita estamos como en transición. Entonces, ofrecemos algunos de los servicios en línea, otros a presencial. Sí, es lo que, pues todos, ¿verdad? Hemos padecido este cambio abrupto y hemos tenido que buscar alternativas para poder dar los servicios y continuar con nuestra labor. Así es, ¿verdad? Así es. Y este, y por ejemplo, para un niño, me imagino que hay una edad de seis años en lo que entra a la escuela donde ustedes, o al menos los maestros o los papás, es cuando empiezan a detectar ciertas necesidades para poderlos llevar con ustedes. Exacto. Por ejemplo, algunas, algunas veces, este, en cuestiones del lenguaje, ya hay, atendemos a algunos niños en preescolar porque ya es evidente ahí que hay una, requieren apoyo. Pero en algunas otras áreas, este, por ejemplo, en, con las dificultades para leer, los retos en la lectura, cuando, la tensión de, de dislexia, algunas condiciones como, por ejemplo, terapia de lenguaje con un, este, con un énfasis para, este, niñas y niños con síndrome de Down, este, trastorno de déficit de atención. O sea, tratamos de, de atender una diversidad de casos y, y brindar ese apoyo que requieren para la escuela y también para la vida. Ok. Ya regresamos aquí con nuestros amigos de, de radio y retomando con el tema de, de, la nutrición, ¿verdad? Digital o la, la, lo que es los videojuegos, lo que utilizamos de la tecnología con los niños. Quiero hacerte la pregunta de que, ¿qué hace que los videojuegos sean tan adictivos? Tanto para niños como para grandes, ¿no? Exacto. Bueno, creo que esa, esa es la característica principal de los medios, ese es el reto que tienen, tenemos como papás y mamás y también es el reto que, que, que los niños también viven. Porque, eh, algo que se nos olvida es que los celulares realmente, un, el, el, un celular, un celular económico del día de hoy es mucho más potente que, este, una computadora a principios del, 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 del dos mil, ¿no? Y entonces es más potente tanto en, en memoria, en capacidad y aparte tiene la capacidad de, pues de, de tomar fotografías, de, de recibir datos, ¿no? Y, pareciera que, en ese sentido, pareciera que estamos en ciencia ficción. Y mucho de lo que se diseña en contenidos digitales, pues, está diseñado, pues, para entretener. Y, entonces, ese es el, el reto muy grande para los papás hoy es de que los niños están acostumbrados, los adolescentes, digamos, las generaciones nuevas y también habría que decirlo, los adultos, nos acostumbramos a estar constantemente entretenidos. Y, si hay un aparato que nos puede brindar ese entretenimiento durante horas, pues, es difícil competir con la escuela, es difícil competir con los, las tareas del hogar. Y, bueno, los videojuegos están especialmente diseñados para, este, para motivar a que, a que jueguen, eh, 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 o sea, este, eh, hay las recompensas de poder alcanzar un nivel. Y, también, ese sentimiento que, tal vez, muchos jóvenes, niños de hoy no tienen de tener logros, este logro acumulativo que hay, por ejemplo, en el deporte, en donde empiezan con un nivel de habilidad y van subiendo ese nivel de habilidad y tienen reconocimiento, es algo que, que muchos niños están viviendo hoy en los videojuegos. Tal vez no lo reconocemos los papás, ¿no? Para los papás es una pérdida de tiempo. Pero sus pares, sí, digamos, empiezan un videojuego y tal vez están, eh, 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 su nivel de habilidad es pobre, ¿no? Pero a través del tiempo, pues, se pueden, en estos mundos virtuales pueden ser héroes. Y, en su casa, este, se les puede estar catalogando de holgazanes. Entonces, esa es parte del reto, ¿no? Porque eso es algo que les da mucho significado a los, a los, a los niños que, de repente, ven logros. El videojuego les va retroalimentando esos logros. Y, entonces, eh, de hecho, ahorita algo muy interesante en la educación, en la, en la educación general guiada por la tecnología, pues, es el que se empieza a, se dice, a ver si no lo digo mal, pero es gamificar la educación. O sea, crear niveles educativos, crear como juegos en plataformas diferentes, ¿no? Para tener como ese sentido de logro. Pero, bueno, los videojuegos y, sobre todo, eh, eh, pues, hay muchas, muchas preocupaciones, ¿no? Alrededor de esto, del uso excesivo y también, pues, de los contenidos de los videojuegos. Te podría decir, entonces, que los, algunos videojuegos, no todos, ¿verdad? Están sustituyendo a los padres en, en este aspecto, ¿no? De que, de que están recompensando a los niños por algún, como tú bien lo dijiste, ¿no? Logro. Y, si, 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 si le avanzas, pues, te, te, te doy tu premiecito. Y le están ganando terreno en esa parte a, a los padres de familia. Pues, claro, no es lo ideal, ¿verdad? Lo, lo, lo bueno fuera que, que los padres agarraran ese rol principal de, pues, ir estimulando buenas conductas, valores, este, hábitos. Y, 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 pues, sí, están, a, quitándole ese, ese terreno o ese poder en cierta forma a los padres de familia, claro, siempre y cuando los padres, pues, lo utilicen como un medio para entretener y para desligarse en cierta forma de la crianza de los hijos. Sí, o sea, creo que aquí es en donde empiezan las, las, las complicaciones, ¿no? Porque creo que ahorita varios, eh, hay, hay como diferentes casos, ¿no? Hay, hay, este, hay familias, hay papás y mamás que tal vez, eh, el, digamos, los aparatos electrónicos son su, su, su principal niñera. Y, y, está desde los casos en donde se debe esto a, a, a que, este, a, a un, digamos, un descuido, ¿no? De realmente dejar a los niños como libre, pero también está el caso de, de, de gente que literalmente necesita una niñera, ¿no? No está trabajando y no puede, este, contratar una niñera y, y de repente, pues, sí, usa, se, 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 se apoyan mucho en, en, en estos aparatos que pueden estar, este, manteniendo a los niños ocupados. Luego, luego, en el otro extremo, pues, están papás y mamás que están tan preocupados por los contenidos y por el, 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 el tiempo excesivo y todo esto que su reacción es prohibir o, o limitar. Y, entonces, este, este, digamos que son dos extremos que, curiosamente, eh, no enseñan los hábitos que estás hablando. O sea, así como hay hábitos de la casa, ahora, por si fuera poco, los hábitos de estudio, los hábitos de la casa, ahora también las familias de hoy se tienen que preocupar por los hábitos digitales. Entonces, eso es algo que los niños están, están batallando para tomar buenos hábitos, pero también hay que ser sinceros, ¿no? También a los adultos nos cuesta tener buenos hábitos digitales. Entonces, es un, un reto para, para todas y todos. ¿Y a qué es? Así, dime. Sí, por ahí, este, escuché a mi sobrino que es programador y, y, y me dice, ¿verdad? Dice, sí, las mamás, pues, sí, dicen, oh, sí, mi niño es muy listo, si nomás le pica aquí, ya le mueve y le hace y le quita y le pone. Dice, pues, sí, pero lo que no saben es que para que el niño pueda realizar esas acciones atrás hubo un trabajo de un diseñador, de un programador que supo cuál, cuál es la habilidad de, de la persona que va a estar manejando eso para que pueda realizar ciertas acciones. Y, pues, no es el punto, sobre todo, pues, en UTECH, donde tratamos de enseñar a los chicos, este, que no solo, no sean nada más consumidores de tecnología. Al contrario, lo que queremos es de que ellos sean creadores, que resuelvan problemas y que sean innovadores. Entonces, pues, sí, es, es una tarea, ¿verdad? De reeducar a, a, a las, primero, los adultos, ¿verdad? Que somos los que iniciamos con la tecnología para poder enseñarlo a los, a los niños. Exacto. Porque, por eso me gusta esta analogía de la nutrición, porque no es lo mismo que los niños pasen un par de horas jugando un videojuego donde están asesinando otros personajes virtuales. A un niño, por ejemplo, que está jugando un, realizando, por ejemplo, un juego como, no sé, Minecraft, por ejemplo, en donde en uno tienen que usar la imaginación para crear y la interacción se da desde crear este mundo, crear objetos, crear casas. Este, aún no, en donde la interacción viene siendo más desde, desde la violencia, ¿no? Los, los juegos de violencia, por ejemplo, algo que pudiera ser rescatable, entre comillas, es que los niños tienen que pensar, o los jugadores tienen que pensar en estrategias. La parte mala, digamos, hay muchos otros juegos en donde pueden diseñar estrategias sin, sin tener que asesinar a nadie, ¿sí? Lo malo es que para, para muchos niños no, no logran distinguir, ¿sí? Yo creo que la mayoría tal vez hasta cierto grado logra distinguir entre la, la realidad y la fantasía que les ofrece un videojuego. Pero, pero hay muchos otros que realmente sienten y creen que el mundo así funciona, ¿no? Entonces, si tienen una bronca, pues se sienten justificados en, en pensar de que voy a asesinar a alguien, ¿no? No digo que eso pase de, ni tampoco se ha demostrado que hay una correlación uno a uno, ¿no? De, de ver videojuegos a, a, a ser violento, pero sí lo que se ha encontrado, pues es que hay más, mayor aceptación a la violencia. Entonces, si pensamos, si lo pensamos como comida, ¿no? Es como la comida procesada a, por ejemplo, la comida orgánica, ¿sí? Si quieres que tú, si, si quieres que tu hijo o hija tenga el beneficio de aprender, de pensar estrategias, Entonces, que lo hagan desde juegos en donde no, no se esté representando la violencia. Y ahí es en donde nosotros, como papás y mamás, pues es importante que nos involucremos más. Pero hay, yo creo que hay mucha resistencia, ¿no? Hay mucho temor de, de los papás y mamás donde, pues la tecnología no rebasa. O sea, es una situación en donde nuestros hijos nos van a educar a nosotros sobre su uso. Y no al revés, como lo, como queremos que esté la relación. Pues no, 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 no creo que sea tan, este, sano, ¿verdad? Que, que los hijos estén educando, pero es un hecho, ¿no? Podríamos decir que es un hecho. Sí, pues es que ellos manejan con los amigos más, comparten más juegos. Exacto. Con el afán de, de precisamente, y sobre todo en estos, en estos dos años que llevamos, ya casi de, 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 de enclaustramiento, pues cómo te comunicas, cómo, cómo interactúas con otros jóvenes o niños de tu edad, si no es por medio de, de este tipo de juegos que son en red, ¿no? Exacto. Y entonces, ahí, ese es el reto para nosotros, porque es, es, es importante que cuidemos a nuestros hijos e hijas de, de que no se pongan en riesgo, que desarrollen buenos hábitos, porque, bueno, por una parte están los juegos violentos, pero también el uso de los medios sociales, eh, y lo que consumen ahí. Sí, pero igual, como bien dices, si nuestras estrategias, si nuestros miedos nos ganan y, y simplemente nuestra reacción es prohibir, también vamos a privar a nuestros, este, niños, niñas, jóvenes, de que, de que no, de que no puedan tener la interacción que, que, que ahora tienen la juventud del día de hoy. Eh, Miguel, vamos ahorita a un corte con nuestros amigos del radio y regresamos en un minuto. Entonces, si está, este, complicado, ¿verdad? O sea, hay que tener un equilibrio y, y de supervisión, tanto de, tanto de supervisión, como, pues, y de interacción con los mismos hijos, porque no nomás vamos a ir a checar qué es lo que están haciendo, sino también involucrarnos con lo que están haciendo en, en línea, ¿no? Exacto, exacto, porque vamos a decir, por ejemplo, uno, uno de las cosas que yo creo que preocupan bastante es el, el bullying que puede hacerse en línea y, entonces, la reacción más normal que pudiéramos tener ante una situación así es prohibir el uso. Pero, quizá va a ser importante evaluar la situación, o sea, tal vez es importante prohibir el uso, tal vez es importante apoyar a nuestros hijos para que aprendan a lidiar con, con sus propias herramientas y fortalezas emocionales que puedan enfrentar esa situación, que puedan desarrollar la resiliencia para, para no ser afectados por alguna opinión en línea. Ya regresamos a, con nuestros amigos de radio, estás comentando, ¿verdad? Precisamente de, de cómo, eh, nivelar este, este, esta interacción. Exacto, sí, y daba el ejemplo de, 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 por ejemplo, algo que yo creo que nos preocupa también mucho, nos puede preocupar a muchos papás, es mamás y papás, es el, el acoso en línea, ¿no? Y, y entonces, se tiene que ver si, o sea, tiene, cada papá y cada mamá es el experto en su hijo, y entonces, a veces no hay respuestas sencillas, ¿no? Porque pudiera decir, no, pues, eso sí justifica, luego, luego que se prohíba, por ejemplo, el uso de los medios sociales. Sin embargo, tener, es, es como saber cómo poner las cosas en la balanza, porque quizá nuestros hijos sí tengan la capacidad de desarrollar herramientas emocionales y de resiliencia para que, 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 que malos comentarios no les afecte, o que también aprendan a resolverlo tecnológicamente, de cómo bloquear a gente, cómo manejar esas situaciones. O tal, tal vez en, en algunos casos, evaluando la situación, pues sí, se va a tener que hacer pausa en esos medios, pero creo que si no agarramos, si no, si no vemos ese equilibrio, lo que puede suceder es que, por ejemplo, ahora, si algún niño, alguna persona ya de grande quiere estudiar, este, marketing, mercadeo, ya no va a ser, ya va a ser digitalmente, y van a tener que aprender. O sea, ahora, hoy en día, el mercadeo se hace en gran medida por medios sociales, y quien sepa manejar medios sociales y lidiar gente por medios sociales, quizá le va a ir mucho mejor. Y entonces, al frenarles el uso, pues no están aprendiendo también a usarlo de manera adecuada. Entonces, por eso, por eso, por eso otra vez mantengo esta analogía de la nutrición. Es poder entender cuál es el uso, qué es lo que están aprendiendo, en qué les pudiera estar afectando, y decidir, necesitan apoyo para enfrentar una situación, o si se necesita usar, limitar el uso, porque también eso es importante. Es la calidad, la calidad de lo que les proporcionamos, y también de lo que les permitimos, ¿verdad? Mediante esta, esta supervisión. Exacto. Y por ejemplo, Miguel, entonces, los padres que tienen ahorita a sus hijos con problemas, de que no quieren dejar el celular o la tablet, ¿qué les puedes recomendar? Bueno, creo que hay como, hay varias opciones, y hay varias opciones que yo creo que hay que considerar. Bueno, la primera, que es lo que, la más común, y que creo que hay que usarla con sabiduría, es prohibir, y hay una prohibición directa en donde le quita, se le quita el celular, ¿no? Este, o se puede hacer por medio de, de programas que limitan el uso. Este, por ejemplo, Android, de Google, tiene una aplicación que se llama Family Link, que está como incorporada al ecosistema de Google, en donde, este, los papás y mamás pueden tener el control del uso de sus hijos, este, hasta los 13 años. Y entonces, este, si ustedes ahí programan de que solamente dos horas va a usar el, su aparato, va a usarlo dos horas. Si una aplicación, o más quieren que lo use una hora, la va a usar una hora, ¿no? Esa es una posible solución. Lo más común, sin embargo, pues es, te quito el celular. Ahora, un error, al momento de hacer esto, es que, a veces, no hay un criterio claro. Por ejemplo, de repente, te quito el celular, pero si de repente no me dejas, este, platicar con alguien, te lo, te lo doy. Entonces, ahí, el mensaje es muy mixto para los niños, ¿no? Así como que, bueno, me dices que nomás tengo permitido dos horas, una hora de uso, tres, lo que, lo que termine cada familia, pero luego me lo estás prestando para que me cae, pues entonces, no es de sorprenderse que al momento de que se los quieran quitar, o al momento que quieran limitar el uso, va a haber resistencia, porque no hay consistencia. Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, yo creo que lo que es fundamental para determinar, digamos, si algo que están obteniendo de algo, es poder conversar con nuestros hijos, ver por qué, porque algo que tiene mucho sentido para ti, para mí no, y tratar de entender, porque a veces no hacemos ese paso, o sea, quizás están, hay cuestiones muy valiosas que están obteniendo del uso, y nosotros no lo reconocemos, porque tal vez somos de otra generación. Entonces, eso requiere de conversaciones, de tratar de entender, a ver, por qué este juego es tan importante para ti, este, inclusive meternos un poquito a su mundo, aprender a jugar un poquito, no para estar jugando con ellos necesariamente, o sea, si es una, es algo que puede permitir la convivencia, adelante, ¿no? Si es algo que le gusta, papá o mamá se relaja jugando con sus hijos un videojuego, este, adelante. Pero, si nomás es para conocerlo, y a mí no me gusta, pues se vale, o sea, no, no tienen que estar jugando, este, el mismo juego si no quieren. Pero sí lo suficiente como para, para tratar de reconocer, a ver, por qué esto es tan importante para mí. Porque, cuando ya entendemos eso, pues muchas veces podemos ser más flexibles. Por ejemplo, este, hay juegos que tienen, tienen momentos, ¿no? O sea, no pueden pausar, no pueden pausar el juego, porque empiezan un juego, tienen ciertos logros, y si le ponen pausa, este, ya, ya, básicamente se cancela el juego. Entonces, si, este, de repente no entendemos eso, y nuestros hijos están jugando, y les pedimos que, no sé, vengan, que vayan a tirar la basura en ese preciso momento, y los obligamos, ¿no? O les apagamos el internet porque no nos hacen caso, claro que van a explotar, porque tal vez ya dedicaron mucho tiempo para llegar a cierto nivel, y les apagamos el aparato y, pues, van a explotar. Entonces, por eso es importante esa comunicación para saber, y ya si uno reconoce, ok, que estás jugando, estás jugando, ok, cuando acabes esa partida, este, y más o menos saber cuánto dura una partida, entonces ya en ese momento vas a tirar la basura para poder ser más flexible. Es una manera de, de fortalecer, ¿verdad? De que el chico aprenda a respetar las reglas, las reglas del juego, y si, y si lo enseñamos mediante la tecnología, ¿verdad? Entonces va a ser más fácil que también aprenda a respetar las reglas en casa, podría decirse. Sí, sí, porque creo que es, es como, pues, una filosofía en general, sí, es, que creo que es, es la filosofía que, que, que yo trato de, de cultivar tanto yo en mi casa como en el trabajo en la manera, que es, es la disciplina positiva. Estamos acostumbrados a la disciplina negativa, negativa no en el sentido de que es mala, sino que estamos diciendo todo lo que hacen mal. Estás haciendo mal esto, no te has bañado, este, estás pasando mucho tiempo en la tele, no has hecho la tarea, o sea, y tenemos una lista de todo lo que no. Pero no estamos diciendo que sí queremos que hagan. Entonces, es mucho más fácil en lo digital decir, no lo uses, no hagas esto, pero luego no decimos que sí, y que sí va con respecto a los valores que les queremos enseñar. Vamos ahorita a un corte con nuestros amigos de, de radio, y regresamos en unos minutos mientras seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Continuamos en las, en las redes sociales. Este, Miguel, si nos pudieras compartir en dónde te pueden localizar, cómo los papás que nos estén escuchando, que hicieran este apoyo, precisamente este tipo de apoyo, en dónde te pueden encontrar. Sí, en Facebook buscan, en nuestra organización, este, se llama, o en, en, también en Google, es, es, este, si buscan Amaned, que es A-M-A-N-E-E-D, Amaned, este, si lo buscan en Facebook, le agregan punto Juárez, encuentran directamente en la página, ahí tenemos información de nuestros servicios. Yo, yo, cada sábado, por, este, por el siguiente mes, estoy ofreciendo una serie de, de carlas por internet, en donde damos apoyo, acabamos de concluir una serie para niños sobre valores y emociones, que se llama Valientes, y también, este, mis compañeras también ahí, este, contribuyeron con algunos videos sobre ejercicios para, para que puedan trabajar los papás y mamás para diferentes situaciones de, de, de aprendizaje, y también ahí, pues, brindamos información sobre, el, este, de contacto para, si solicita nuestro servicio. ¿Qué, qué tipo de personal es el que está en Amaned? ¿Es un equipo multidisciplinario? Es, es, es multidisciplinario en el sentido educativo, entonces, tenemos desde personas que han estudiado maestrías en, en este tema, en, en, en educación especial, tenemos a, a maestras que ya, este, tienen años de experiencia en clase, y que, y que están apoyando a Amaned. Entonces, es, este, tenemos también, jóvenes que, que están interesados en el tema, y que se han capacitado, entonces, ahí tenemos una variedad en nuestro equipo de, de personas para brindar el apoyo. Sí, está, está muy bien, porque luego, pues, es muy importante, ¿verdad?, que los padres se eduquen en estos temas, ¿verdad?, de, de, de la tecnología, así como nosotros pedimos muchas veces en nuestros cursos que, que ellos también participen, sobre todo ahora, hemos estado ofreciendo cursos de, de robótica o programación. Ya regresamos al aire, estamos ahorita aquí con nuestros amigos de radio, y nos compartió ahorita, el licenciado Miguel Cortés, este, los teléfonos, si los puede volver a repetir así rápidamente, o correo electrónico. El correo electrónico para, este, si quieren, este, contactarnos en Amaned, es, este, yo, yo creo que la manera más sencilla es en nuestra página de Facebook, buscan, este, Amaned.Juárez, Amaned es, se escribe muy, muy, es muy, bueno, es con doble E, Amaned, entonces, A-M-A-N-E-E-D.Juárez, y ahí encuentran nuestra página, si, este, tienen preguntas acerca de nuestro trabajo, ahí lo pueden hacer directamente en la página. También quiero recordar a todo nuestro público, que en este verano, ahora en julio, Utec Border Flex, pues estará ofreciendo diferentes cursos y talleres para alumnos que ya están de vacaciones. Por ejemplo, la organización COADI, pues va a impartir un taller de liderazgo, en donde, pues, se le van a dar herramientas a los chiquitines, ¿verdad? para, para poder ser unos chicos que, que puedan gobernar su, su vida y, pues, tener cierto impacto positivo, sobre todo, ¿verdad? Tanto en su familia como en su comunidad. La organización OTICS Robot también estará impartiendo un curso de emprendimiento en donde, pues, los chicos van a, van a conocer y van a desarrollar, van a conocer cómo se, cómo se forma una empresa y, pues, se les van a dar herramientas para que ellos implementen esas herramientas y puedan hacer un, un negocio, ¿verdad? Y aprendan, sobre todo, de, de este tema. CAPEC es otra organización que va a estar dando cursos de, de robótica con Lego, EB3. El Centro de Estudios Industria 4.0 también tiene cursos de robótica para niños de nivel preescolar de 4 a 6 años y para niños de 6 a 9 años. Ahí van a participar, este, con robots. Van a poder armarlos en casa dirigidos por vía Zoom, con un instructor y, pues, la familia es la que, la que en conjunto, pues, va a aprender junto con el pequeñín las bases de, de la programación y de la robótica. Y, pues, también MES Robotics es otra organización que forma parte de UTEC. También estará impartiendo varios cursos. Hay unos muy interesantes como elaborar videojuegos en donde, como les comento, ¿verdad? Todo este tipo de cursos es para que el niño no sea únicamente el usuario, el consumidor de la tecnología, sino que intentamos que despertar, sobre todo, el despertar la creatividad y proporcionar las herramientas que sean útiles para que el niño entienda y pueda aplicar esos conocimientos que le van a servir en un futuro. Así es que nos pueden encontrar, como les comento, entren a nuestro Facebook, que es UTEC BorderPlex. Ahí pueden consultar todos los cursos que estarán disponibles ahora en julio. Son totalmente gratis porque están patrocinados por UTEC Border Alliance, de Border Alliance, y también hay el apoyo de Microsoft y de otras empresas de El Paso y de Ciudad Juárez. Y continuamos aquí con Miguel y también quería preguntarle que si qué onda con los adultos y la tecnología, ¿qué hay al respecto? Esa es una de las complejidades, ¿no? Porque aquí tenemos que ser muy sinceros con nosotros, y otra vez regreso a la nutrición. Si nosotros no damos un buen ejemplo, si nosotros no estamos buscando preparar cosas nutritivas para nuestros hijos y nuestras hijas, entonces, o si les estamos exigiendo que ellos coman algo nutritivo y nosotros no estamos comiendo adecuadamente junto con ellas y ellos, pues lo que sucede pues es que pues no lo van a aprender, ¿no? Las niñas y niños aprenden mucho por medio del ejemplo y por medio de la guía. Entonces, esta es una de las cuestiones que creo que hay, es importante que también examinemos los adultos, nuestro propio uso. Y si nosotros queremos fomentar un uso creativo y activo, que eso es algo que, digamos, es la nutrición de lo digital. Todo esto, todos estos cursos de los que ahorita estás hablando, Adriana, creo que ahí estamos viendo un uso muy distinto de la tecnología. El producir, por ejemplo, en los medios sociales, producir tal vez videos o animación que ahora está al alcance de cualquier niño, niña, este, joven, eso es algo que, que obviamente se tiene que monitorear, pero, pero si impulsamos a los niños a usar ese uso, pueden tal vez pasar horas editando un video y eso sí les va a dejar un aprendizaje que es muy diferente a ver horas un video. Entonces, al igual nosotros es importante que cuidemos nuestro propio uso. Un ejemplo muy, muy concreto y puntual. Por ejemplo, ya es hora de dormir y está muy comprobado de que la luz que se emite de los aparatos electrónicos, la luz blanca, engaña al cerebro para pensar que todavía es de día. Entonces, la recomendación es que dos horas antes, los niños dejen de, antes de dormir dejen de usar aparatos electrónicos. O, en su efecto, usar, este, programas que, que filtran un poquito la luz y bajan ese impacto. Pues, muchas veces, este, queremos que nuestros hijos acaten esa regla, pero nosotros no estamos practicando tampoco esto. entonces, ya en la noche también nosotros estamos dando un uso y bueno, lo clásico es, ay, me estás prohibiendo usar el celular y mírate a ti y dice, pues sí, pero yo soy tu padre o yo soy tu madre, ¿no? así, yo, y entonces, eso, pues también hay que ver, examinar, porque esto le impacta a nuestros hijos, pero también hay que ser, ser sinceros, ¿no? También este, la tecnología y el mal uso, pues no, es algo que nosotros hay que aprender a, a, a cambiar, a tener mejores hábitos digitales, por así decirlo, mejor nutrición digital, si lo queremos ver. Miguel, tengo entendido que por ahí estás preparando, diseñando un taller para padres de familia, ¿nos puedes adelantar así un poquitín de qué se trata? Sí, y queremos este, esta discusión es mucho más rica cuando, si papás o mamás que les preocupa el tema, quieren, este, juntarse y comentarlo. Ahorita yo le estoy dando muchos ejemplos, pero no se compara, a hablar con, con familias que están viviendo estas situaciones donde no saben cómo, este, cómo apoyar a sus hijos en el buen uso del, del, del mundo digital y entonces queremos lanzar una invitación para, este, para, si, si, para papás y mamás que estén interesados en explorar más este tema. entonces, si, si se pueden poner en contacto con nosotros, este, por lo menos unas cinco personas, este, vamos a ofrecer un taller gratuito para hablar precisamente de este tema. Entonces, este, lo que necesitaríamos es cinco personas que se animen, cinco papás, mamás, que se animen a querer tener esta conversación con nosotros. Cinco voluntarios. Exacto. Y es que realmente pues como todo lo nuevo, ¿verdad? Que llegan las cosas, los cambios y muchas veces no estamos preparados para poder manejar esos, esos cambios y pues tanto en la escuela como en el trabajo y pues no se diga en la casa, ¿verdad? Estos cambios en todos los niveles nos tenemos que preparar para poder dominarlos y hacer el buen uso de, de, tanto de las tecnologías que pues invaden, invaden en nuestro hogar y que como, como mencionabas anteriormente, ¿verdad? Pues es la niñera o suplantan en cierta forma la buena crianza. Entonces, los papás pues sí, tienen que, que prepararse. No, no podemos decir que, que pues hay la mamá o la abuelita, sino que pues los padres son los, los responsables siempre, aunque sabemos que, pues tienen el trabajo, los absorbe bastante, llegan cansados, pero podemos verlo de la manera en que, pues es una forma en que van a poder convivir mejor, van a tener una calidad de tiempo mejor con sus hijos y se preparan y conocen y dominan estos temas. Exacto. Bueno, pues este, te agradezco mucho, Miguel, por haber participado con nosotros en esta tarde. Seguiremos pues en contacto, ¿verdad? Después en UTECH les haremos llegar también y publicaremos en nuestro Facebook la información ya cuando esté este taller bien estructurado para que, pues las personas que estén interesadas se acerquen con nosotros o con ustedes directamente participen, ¿verdad? Porque sí es importante, importante que todos estemos en la misma frecuencia y pues les comento que en UTECH pues buscamos todos estos temas, ¿verdad? para aumentar el conocimiento y las capacidades y habilidades de la población de Ciudad Juárez. Sabemos que con la pandemia, bueno, pues algunas personas ya están hartas, ¿verdad? De las clases que tuvieron en línea ya quieren descansar de cierta forma de las tareas que se les fue impuesta, ¿no? Por la cuestión del ciclo y del calendario escolar. Pero pues hay que, poder retomar la tecnología para poder darnos ese tiempo y aprovechar estas capacitaciones, estos cursos o este conocimiento que va a estar disponible en esta temporada vacacional y a mejorar para que sea siempre para mejorar nuestra cultura, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias, Adriana, por la invitación. fue un gustazo poder compartir este tema con el público. Gracias. Pues aquí tienes tu casa y pues nosotros recordarles, ¿verdad? A todos los radioescuchas que en UTECH BorderPlex ahora en este verano pues tendremos cursos gratis para que se inscriban. Entren a nuestro Facebook, el Facebook es UTECH Border, BorderPlex, así es que consulten a las organizaciones participantes, tienen cursos para todo el mes 13 de julio para que sus niños pues estén ocupados, inviertan su tiempo libre en cosas que van a ser muy útiles para ellos y para la familia y la sociedad. Queremos jóvenes creativos e innovadores que tengan un conocimiento que puedan compartir y pues qué mejor mediante este tipo de cursos, ¿verdad? Donde van a aprender muchas herramientas que van a utilizar y que se están utilizando desde ahorita. Quisiéramos, ¿verdad? Que todos los chiquitines tuvieran oportunidad de entrar, pero pues bueno, habrá en algunos cursos ciertos espacios limitados, pero todavía están a tiempo de inscribirse. Varios cursos inician este lunes, otros inician en la siguiente semana, pero es buen tiempo para para acercarse y buscar nuevas opciones. Y pues te damos las gracias, Miquel, nuevamente. Muchas gracias. Y pues amigos, le damos las gracias también al licenciado Alejandro Sandoval, ¿verdad? Por este espacio que nos que nos proporciona Ayutex BorderPlex. Pueden escuchar también esta entrevista en la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 de AM. Le damos las gracias a nuestro compañero Arturo Galarza, que es el que nos nos ayuda aquí con los controles de encabina. Y pues recuerden que la educación Steam pues es una inversión que nos va a ayudar a la ciudad y a todas las generaciones para hacer una zona en una región más competitiva. Y pues les damos las gracias y nos vemos el próximo jueves con un tema nuevo. Gracias y a su ver. Gracias. 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 Gracias.